Hay que practicar reporte porque colabora en el mantenimiento de una vida sexual plena y mejora la respuesta inmunológica ante infecciones o agresiones de distintos tipos. Fortalece los huesos, cartílagos, ligamentos y tendones. Además, mejora la función del sistema del músculo esquelético, contribuyendo efectivamente en la calidad de vida y grado de independencia, especialmente entre las personas de edad. Disminuye síntomas gástricos y el riesgo de cáncer de colon. Continuamos, yo tengo esa sonrisa para darle la bienvenida a ella, Wendy Méndez, porque trae lo mejor y especialmente en Cocina Inteligente. Wendy, gracias por venir. Gracias, hola Reyes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios y con mucha energía empezando esta semana buenísima con informaciones buenas que ustedes siempre están esperando aquí en Cocina Inteligente para que usted y el atleta coma sanamente. Y como prometimos la semana pasada, Reyes, hoy traemos el tema de las lentejas. ¡Qué bueno! ¿Verdad? ¿Cómo es que dicen las lentejas? El que quiere la come, si no la deja. Si no la deja. Pero no, con las informaciones que yo les voy a dar hoy, nadie las va a dejar. Las lentejas, vamos a ver la primera imagen para que ustedes sepan de qué estamos hablando. ¿Cuáles son las lentejas? Son estos granitos los que son más achataditos. Esos que no le van, lo primero que te voy a decir es que no te van a gastar el gas. Se cocinan rapidísimo, no como las habichuelas que duran pues muchísimo más tiempo, los garbanzos. Estos se cocina, se ablanda rapidísimo. En cuanto al aporte nutricional, es un alimento que se destaca por su alto contenido en fibra, hidratos de carbono, vitamina B9, hierro, vitamina B6, vitamina B, magnesio, potasio, fósforo, zinc, proteínas, calorías. También tiene vitamina B3, agua, vitamina B2. Bueno, tú sabes que aquí en la República Dominicana hay algo y es que la gente a veces dice yo prefiero la habichuela y no la lenteja. No sé si es que falta tradición, no sé si es que falta interés, no sé qué es lo que está pasando en la República Dominicana. Pero como tú acabas de decir, qué interesantes son las lentejas. Entonces hay que aprender a cocinarla. Para el deportista, una cremita de la lenteja, mi abuela que me la hacía, mi mamá también, es parte de lo que es el desarrollo, especialmente del niño a hombre. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de vitaminas. Además de esto, las lentejas, como decía Wendy, hay un refrán muy popular, si tú quieres lo dejas, si coges la lenteja y quieres lo coges y no lo dejas. No, no, aproveche esto y mucho más estas orientaciones porque de verdad tienen todas las condiciones para que uno pueda alimentarse. Además de esto, ya hemos hablado de todo lo que es reducir el consumo. Yo que hablaba ahorita en ruedas de bajar todo lo que es el gasto en combustible, también hay que hablarlo nosotros en nuestras casas, de bajar los costos, de bajar lo que es comprar cada mes o cada cierto tiempo un cilindro de gas porque cada día este gas va hacia arriba. Vamos a llevarnos de Wendy y vamos entonces a aprovechar las lentejas porque también tienen un rico sabor. A mí me gustan las lentejas. Correcto, maravillosas informaciones, Reyes. También te digo que la lenteja por su contenido en fibra ayuda a que se den en el organismo las condiciones favorables para la eliminación de determinadas sustancias nocivas como el colesterol. ¿Recuerdas que en estos días en el programa de los alimentos buenos para bajar el colesterol hablamos de ella? Pues claro. También la disminución de glucosa y ácidos grasos en la sangre. Por este motivo los alimentos ricos en fibra se antojan indispensablemente en una dieta excesivamente rica en carbohidratos, proteínas o grasas. Además colaboran en la eliminación de agentes cancerógenos. Por ser un alimento rico en hierro, mira, esta es la parte más importante que debemos tomar nota. Es un alimento, es una excelente fuente de hierro. La lenteja colabora en la renovación de las células sanguíneas, posibilitando el transporte de oxígeno desde los pulmones hacia diferentes órganos como los músculos, el hígado, el corazón o el cerebro. Siendo al hierro indispensable en determinadas funciones de este último como la capacidad de aprendizaje. ¿Ves? O sea que es sumamente útil para todos los atletas, para los niños en edad de crecimiento, para las mujeres en gestación. Y esa es la parte nutricional, Reyes. Pero si te digo esa parte de cocina, ¡ay, qué rica! ¿Cuántas cosas ricas hemos hecho con las lentejas? ¿Qué se puede hacer con las lentejas? Vamos a ver la primera imagen para que tú veas entre todas las cosas lo que podemos hacer con las lentejas. Mira, eso es un hambúrguer de lentejas. ¿Tú sabías? ¡Claro! Como te dije, es un alimento que contiene mucho hierro y mucha proteína. Simplemente nosotros tenemos que ablandar las lentejas y entonces nosotras adobarlo. Podemos a estas lentejas agregar cebolla, agregar ajo. Los mismos ingredientes que tú le vas a agregar a una carne normal de hambúrguer, pues te la puedes agregar acá. También puedes agregar el aceite de oliva o el de ajonjolí o también puedes agregar el aceite, pues el de tu preferencia, ¿no? El que uses, puedes hacer aceite de nueces. El aceite de aguacate también es muy bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Luego que estén secas, hay que tratar de que se ablanden, pero que no se te desbaraten y no queden vacías, ¿no? Las lentejas, sino que desde que ya empiecen a ablandar, que estén blanditas, uno la apaga y uno deja que se refresque. Entonces, la vamos a compactar con todos estos ingredientes que te dije. Y es bueno dejarla, no hacerla inmediatamente, sino por lo menos dejarlas de un día a otro y ya ahí le vamos a dar esta forma. Perdón, lleva huevo también, por supuesto, lleva huevo y un poco de pan rallado. Y ahí nosotros tenemos también una excelente fuente, como te dije, una excelente fuente de proteína y un sabor riquísimo. Eso es un hambúrguer de lentejas. Que todo deportista la necesita, todas las virtudes, todas las condiciones nutricionales de las lentejas, el deportista la necesita. Y eso es lo que nosotros queremos. Usted como televidente y el deportista también, que coman, que se alimenten sanamente. Mira, y te digo, yo estoy sorprendida porque dentro de todos los platos fitness que yo tengo que hacer, a mí me ha sorprendido la gran apertura que tienen las lentejas. No es como antes, Reyes, la gente está consumiendo muchísimo las lentejas, pero así como te dije el otro día también de la batata, que se consume mucho, Las lentejas la gente le está consumiendo, mira, no solamente los deportistas, sino también, exactamente, es excelente. Como estuvimos hablando del hierro y la regeneración de las células para todas las personas, luego de un entrenamiento. Tú sabes lo rico que es en lo que tú te bañes, vas ablandando tus lentejitas. Y luego, pues ya tú tienes con otras imágenes que te vamos a dar ahora, otras recetas, ya tú tienes, por ejemplo, una cena completa. Entonces, se está consumiendo mucho la lenteja, está el tema de que nos ahorra muchísimo el tiempo, porque se ablandan sumamente rápido y el sabor es muy agradable. Tú lo puedes encontrar esto en la cocina gourmet, en la cocina fitness, en la cocina tradicional, en todo este tipo de cocina vas a encontrar la lenteja como un ingrediente principal. ¿Aquí cómo la tenemos aquí? Ahí la tenemos con un pollito, ay Dios mío, miren esa lentejita con ese pollito a romero. No sé por qué te cuento que a mí me gusta mucho agregarle romero cuando hago las lentejas, porque como te dije, se cocina muy rápido, el sabor del romero lo toma muy rápido. Es importante que cuando usted la esté ablandando, usted la ablande con una, dependiendo de la cantidad, o con una cebolla o media cebolla. No obstante, si es con una cebolla entera, usted va a cortar la cebolla por mitad y para que adquieran bien el sabor de la lenteja. Le va a agregar también ajo, le va a agregar cilantro, vamos a ver la imagen para terminar de dar la receta. Le va a agregar cilantro, le va a agregar sal, exactamente. Luego ya en la terminación del plato, pues usted le va a agregar el romero, como dije, y se lo saca, ahí usted va a rectificar la sal. Aquí en este plato también yo utilicé una pizca de curry. Entonces, ¿qué hicimos? En otra parte hicimos unas pechuguitas de pollo, como yo siempre la marino, que la marino con jugo de naranja, con aceite de oliva y con ajo. La llevamos al sartén y ya cuando nuestras pechuguitas estaban casi listas, a esa preparación, a esa sartén de las pechuguitas, pues agregamos las lentejas. Y ya yo tengo un plato listo, un plato completo. Eso es un plato con mucha proteína, ideal para esas personas que tienen un entrenamiento bien fuerte, Reyes, como en esta imagen que vimos. Para estos atletas de esas disciplinas que tienen un entrenamiento sumamente fuerte y necesitan esa regeneración muscular y celular. Tú sabes que el admirador tuyo que está en mi edificio, que es el doctor, que está en Cinturía en este momento. Hay un saludo, un saludo. Estaba viendo lo del arroz integral. Sí. Entonces yo le voy a agregar, entonces, arroz integral con este tipo de lentejas. No, es el arrocito con las lentejitas. Ok. Así es. Porque eso es lo que a él le gusta, ¿verdad? Así es. Entonces se puede hacer esa combinación perfecta. Perfecto. Y sabes que lo mejor es que no necesitas de más nada, no necesitas carnes. Porque ya tu aporte de proteína lo tienes con las lentejas. Pero sí, te puedes comer ese arrocito con las lentejitas y colocarle un trocito de aguacatito. Riquísimo. Vamos entonces a la pausa porque esto se está poniendo con mucha hambre. Volvemos luego de la pausa. ¡Variedad te ve lo que hay que ver!